... Bienvenidas y bienvenidos al cuarto encuentro de la red municipalista contra la deuda legítima y los recortes que hemos organizado con todo el cariño del mundo Ganemos Córdoba y Ganemos Jerez. En esta primera mesa o plenario tengo a mi derecha, voy a presentar a Yago Álvarez que es miembro de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y del Grupo de Coordinación de la Red Municipalista contra la Deuda Legítima. Además es periodista del Salto que nos ha dejado un montón de ejemplares fuera también. A continuación tenemos a Elena Díaz que es miembro del Área de Movilidad de Ecologistas de Acción en Madrid y Ecofeminista. A su lado está Miguel Ongil que es analista económico, Sostenibilidad Financiera con Justicia Social. ¿Dónde está el dinero? Pues la pregunta es... Eso ha sido tradición, ¿eh? Creía que era el último yo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos lo primero por venir a este cuarto encuentro. Volvemos al sur, que estuvimos en Cádiz hace como un año o una cosa así, un año y algo. Y muy contentos y contentas de que hayáis podido venir a este evento, ¿vale? Como parte de la red, ¿no? Os doy las gracias. ¿Dónde está el dinero? Es una pregunta que lo decíamos con Miguel, Justaba, antes de entrar. Es como una pregunta demasiado abierta, ¿no? O sea, porque el dinero está, ¿no? El dinero sí que está, pero no llega a los municipios o no llega a la ciudadanía, ¿no? Que es el tema... Voy a intentar hablar de términos igual más globales, pero de cómo afecta al municipalismo, que creo que es gran parte de lo que nos atañe aquí hoy, ¿no? Sobre todo yo creo que para empezar me gustaría igual que no debatir, porque estoy hablando yo solo, pero poner en el debate el término de sostenibilidad, ¿no? Ese término que ha sido utilizado tanto por la Troika, por Bruselas, como lo ha sido utilizado por el gobierno en ese simple mandato, en esa simple transposición de esas legislaciones o de esas exigencias, sobre todo de precarización de la vida y de austericidio que nos impone la Troika a los países. Entonces, el Ministerio de Hacienda, el gobierno del Partido Popular es lo que trasladó a los municipios con la ley Montoro, ¿no? Se utilizaba esa palabra de sostenibilidad como una sostenibilidad puramente económica, ¿no? Aquí hemos hablado del título que es como con justicia social. La sostenibilidad que tenemos ahora mismo es de todo menos justa y menos social. No es ninguna de las dos cosas. Es muy justa para la banca, sobre todo para ellos, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que ahí, ahí es donde está el dinero, ¿no? De hecho, creo que entre ayer y hoy ha pasado un hecho bastante, yo podría no sé llamarlo histórico, porque la banca nos ha estado ninguneando toda la vida, pero creo que lo que pasó ayer y esta mañana con el tema del Supremo, el Supremo dice que las hipotecas las van a tener que pagar, los costes de las hipotecas los emplea la banca y esta mañana el Supremo, yo creo que por primera vez en su historia, da marcha atrás a una afirmación que hace solo a la mañana siguiente, ¿no? El IBEX ayer cayó un 5%, esta mañana a las 12 del mediodía, cuando el Supremo ha dicho que daba marcha atrás, se ha recuperado enseguida, ¿no? O sea, que se puede, yo creo que identificar bastante bien quién manda aquí. La banca, o sea, no creo que haya que explicar mucho ya lo que es el rescate bancario, ¿no? No creo que ya, que a vosotros os vaya a contar nada nuevo. No vamos a marear con cifras, no creo que haga falta, simplemente con coger la cifra esta, lo que se da por perdido, que es prácticamente lo mismo, que se inyectó de capital directo, que no es para nada las únicas ayudas que recibió la banca, la banca recibió muchísimas más ayudas, pero son esos 60.000 millones de euros. En estas últimas semanas también hemos visto algo por parte del PSOE que también nos puede enseñar, pues a dónde va el dinero, ¿no? Hemos visto cómo el PSOE va a hacer un pago adelantado de 3.000 millones, bueno, el gobierno va a hacer un pago adelantado de 3.000 millones de euros de lo que le debemos del rescate de la bancario. O sea, como decía el señor de Guindos, ese préstamo en condiciones ventajosas que nos hicieron de 60.000 millones de euros para que nosotros los inyectáramos directamente a la banca, los debemos, todavía los debemos, pero se ve que el señor Sánchez ha decidido que nos sobran 3.000 millones ahora mismo, ¿no? Y que podemos hacer un adelanto anticipado, o sea, un pago que estaba pensado para hacer dentro de un tiempo, dentro de un año, dentro de unos meses, no sé exactamente cuándo era, pues Sánchez ha decidido sacarlo de esos presupuestos del Estado para pagarlo de una manera adelantada, ¿no? Creo que ahí se puede ver cómo el dinero ha ido para salvar el sector financiero, ¿no? Y si me lo llevo al municipalismo, hay una de esas batallas que desde la red... ...en los cajones, en esa ley Montoro, esos planes de ajuste que nos vienen a principios de 2012, ¿cómo la deuda comercial la convertimos a deuda bancaria? O sea, ¿cómo le debemos ahora a los bancos a unos tipos de interés del 6%, ¿no? Cuando el Banco Central Europeo estaba dando el dinero al 0, al 0,25, al 0,5? Creo que ahí es una identificación bastante clara de que el dinero en este sistema capitalista, sobre todo en esta Europa, donde el Tratado de Maastricht le da todo el poder de la distribución y casi que de la producción del dinero a la banca privada, ahí podemos ver cuál es la encaminada, ¿no? El plan de pagos proveedores para muchísimos ayuntamientos ha significado millones y millones y millones en tipos de intereses, o sea, en intereses pagados sobre esa deuda. Gran parte de los ayuntamientos ya no solo deben lo mismo que debían en el 2012, sino que incluso deben más, porque cada vez que tú tienes un retraso... Retrasado y se va directamente al Ministerio de Hacienda y le dice, oye, págame porque el ayuntamiento no me ha pagado, porque el plan de pagos proveedores está avalado por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda luego se lo retiene de la PIE, ¿no? De la participación en los impuestos del Estado que tiene cada municipio. Esto sin duda ha sido otro rescate más, ¿no? O sea, creo que ahí podemos identificarlo. Pero es que incluso si ahora nos venimos al presente, ya no hace falta hablar del plan de pagos proveedores, hemos visto cómo en esta Europa tan desigual y tan injusta y tan neoliberal, el Banco Central Europeo ahora tiene eso que le llaman el Quantity Fishing, el CUE, que es lo que se ha dedicado a reflotar la economía, ¿no? Que más que reflotar, lo que hace es mantenerla en coma para que no acabe de morir, ¿no? Ya veremos cuándo la quiten en verano del año que viene, que ya ha dicho el señor Draghi que la va a quitar, ¿no? El Quantity Fishing se ha dedicado a seguir dando dinero al 0% a la banca privada para que fluya el crédito a los FIES y las familias, como siempre nos han contado. La realidad es que el crédito sigue sin fluir de esa manera, ¿no? Ahora, con el pelotazo que el impulso de la burbuja del alquiler le está dando al nuevo impulso del inmobiliario, ahora se están empezando a dar otra vez créditos, pero es para volver otra vez al ciclo especulativo con el que estábamos antes. O sea, así es como se mantiene la economía de Europa, a base de inflar dinero para que los ciclos especulativos dominados por la banca sigan funcionando. Pero, ¿qué pasa con los municipios? ¿No? O sea, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con el gasto social? O sea, está bastante claro, y esto igual ya lo dejo para la segunda pregunta, que hay unos ciertos marcos legislativos que no son más que las, como he dicho antes, las medidas austericidas que vienen de otros organismos internacionales, como el FMI o el mismo Banco Central Europeo, que han llevado el neoliberalismo hasta la puerta de nuestra casa. O sea, han llevado la desposesión, ¿no? Como decía, ¿quién lo decía esto? Exacto, la desposesión de todos los bienes, ¿no? La desposesión por acumulación. O sea, al capitalismo ya no le llegaba con todo lo que tenía, ya no le llegaba con los territorios por los que se llegaba, que se dieron cuenta que en los servicios públicos era donde estaba el verdadero negocio, ¿no? Y si eso ya venía desde, en otros países, desde el tacherismo de los 70, está claro que en España, en los últimos 15-20 años, ha sido de una manera exagerada, ¿no? Y el marco legislativo que tenemos a partir del 2012 es la transformación de eso, ¿no? Empezando por el artículo 135, por la modificación del 135. Poner la deuda por encima de todo. La deuda, como esa herramienta de sometimiento que siempre ha sido, que es para lo que ha sido usado, está sirviendo para que los municipios cada vez puedan tener menos opciones, menos potencial de ofrecer esos servicios sociales, de hacer incluso inversiones, de montar una empresa pública, por ejemplo, para barrer las calles o cualquier cosa. Ese marco legislativo, totalmente político, no es para nada económico, y aquí es donde también vuelvo a lo de principio, la palabra sostenibilidad ha sido usada de una manera política, no es económica, ni muchísimo menos, porque aquí lo que estamos sosteniendo es esa economía especulativa a base de darle nuevos mercados al capital privado y esos mercados, por supuesto, es en lo público ahora mismo, ¿no? En cuanto a los municipios, como he dicho, ahora mismo la situación de muchos de ellos es, o sea, en muchos es caótica porque es imposible salir de esa situación caótica de la que ya venían de hace años, ¿no? Porque el marco legislativo, insisto, es imposible hacernos seguir. El pagar tipos de interés por esos tipos de préstamos tan ilegítimos es imposible, hace imposible que podamos salir de esos atolladeros, ¿no? Pero es que, además, luego está la otra parte de los municipios, que son estos que sí que tienen bastante dinero, que tienen este superávit, ¿no? Se ingresan más que gastan, pues incluso tenemos esa ley montoro que tiene el techo de gasto, que ahora también está en bastante debate con la entrada del PSOE, veremos, veremos, a ver si por fin ese techo de gasto con estas medidas que acaban de acordar con Podemos, con Unidos Podemos, veremos si podemos darle la vuelta a eso y se le puede dar una salida. Pero, claro, ¿dónde está el dinero cuando un ayuntamiento tiene superávit y ese dinero que se podría gastar en facilitar la vida de las personas, en invertir en mayores servicios sociales o hacer inversiones que puedan generar empleo, etcétera, tiene que ir para amortizar deuda de manera anticipada? O sea, no para pagar las letras de los préstamos de este año que ya las hemos pagado, sino que la legislación no se obliga a pagar el siguiente. Esto, vuelvo a insistir, esto junto al CUE, junto a todo el funcionamiento del Banco Central Europeo, vuelvo a insistir, es como una rueda para mantener, ¿no? Para mantener ahí un sistema económico que no se mantiene por sí mismo. No se mantiene por sí mismo porque la apuesta neoliberal durante los últimos 30 años ha sido la financiarización de la economía. O sea, que ha sido que la economía sea bolsa, que la economía sea financiar, que la economía sea dar préstamos, pero dejando totalmente de lado la economía real, ¿no? Y eso, insisto, ha llegado a los ayuntamientos. Me habían pedido también que hablara algo de tema fiscal. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya, no? ¿Ya? ¿Sí? Simplemente un par de cifras, que son las que estaba pensando cuando venía hacia aquí, el fraude fiscal, según Gesta, no lo digo yo, lo dice el sindicato de técnicos de Hacienda, calculan todos los años, hacen un informe anual, yo soy de esos frikis que me lo leo todos los años, calculan que se va de solo para la... O sea, se va de una media de unos 80.000 millones de euros al año, ¿no? De esos 80.000 millones de euros al año, un 70 y pico, ese porcentaje varía años, pero un 76, 77, 73% es del IBEX 35 y las grandes fortunas, ¿no? Entonces, el 80% de esos 80 son 60.000 millones, vamos a decirle, qué casualidad lo que debemos, ¿no? Lo que inyectamos a la banca y lo que se da por perdido. O sea, estamos hablando de un sistema que da por perdidos 60.000 millones a bancos que ahora están dando beneficios, pero asfixia al fontanero que te hace una factura en B mientras está dejando que el IBEX 35 o empresas como, por ejemplo, Bankia, que es un 60% pública, tenga una oficina en las Islas Caimán, ¿no? Y creo que ya he dicho bastante. Aquí ya, ¿se me oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, yo voy a hablar del derroche, por decir así, en infraestructuras y centrándome esencialmente en las infraestructuras de transporte que han sido la parte del león de estas inversiones. Durante año hemos tenido una política de infraestructuras desarrollistas... Sí, igual me tengo que... ¿Así, mejor? Vale. Decía que durante años hemos tenido una política de infraestructuras desarrollista, despilfarradora y sostenible. Una enorme burbuja que creció paralela a la inmobiliaria y que se alimentaron mutuamente y que tuvo unas dimensiones colosales. El máximo de inversiones en infraestructuras llegó en el año 2009, año en el que se invirtieron 24.000 millones de euros solo en infraestructuras de transporte, contando la inversión del Estado y las de las comunidades autónomas. Pero mientras la burbuja inmobiliaria fue una burbuja privada, la de las infraestructuras ha sido provocada por la desaforada inversión de las diferentes administraciones públicas. El Estado ha invertido... El 70% de la inversión del Estado se ha destinado precisamente a infraestructuras de transporte. La crisis hizo bajar un poco los niveles de inversión, pero ya en el 2012 hicieron un nuevo plan de infraestructuras para los años 2012 al 2024 y que, como los anteriores, vuelve a ser un catálogo de infraestructuras. Es decir, unos planes donde no hay evaluación de impacto ambiental ni hay de sostenibilidad financiera o de rentabilidad social. En estos planes se han recuperado todos los proyectos que habían estado alguna vez sobre la mesa. Es decir, autovías con evaluaciones de impacto ambiental como de Toledo-Córdoba. O sea, hay un tráfico impresionante entre Toledo y Córdoba y hay unos atartos que luego se hagan una nueva infraestructura. O, por ejemplo, se ha recuperado una nueva radial para Madrid de las autopistas radiales cuando cuatro de ellas estaban ya en concurso de agredores que les han costado al Estado que las ha rescatado 3.500 millones de euros, ¿no?, para que luego cuando la sané se la devolverá otra vez a las empresas que las llevaban a cabo. Bueno, entonces, en el 2018, para daros el dato actual, han sido 8.500 millones de euros los que se han invertido. La semana pasada la SOPAN presentó al gobierno una serie de reivindicaciones pidiendo que más, diciendo que el nivel de inversión en infraestructuras era muy pequeño y que, por lo tanto, habría que aumentarlo más. Es decir, que había bajado mucho. La SOPAN es la patronal de las grandes infraestructuras. ¿Han sido necesarias o beneficiosas estas infraestructuras para ver dónde está el dinero? ¿No dónde está el dinero? Bueno, durante muchos años se habló de déficit de infraestructuras. A partir, por lo menos, de principios de este siglo, digamos, eso ya no se sugería en pie. Es decir, somos el primer país europeo en kilómetros de vías rápidas y el tercero del mundo solo detrás de China y de Estados Unidos. Somos también el primer país europeo en kilómetros de vías de alta velocidad y el segundo del mundo solo detrás de China. Bueno, tenemos 44 aeropuertos, tenemos una sobrecapacidad portuaria porque se han ampliado muchos puertos y entonces que únicamente se utilizan en un 40%. Es decir, un montón de aeropuertos que están prácticamente vacíos y sin utilizar. hoy lo que se habla es lo de siempre. Es decir, es que las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo económico. Es decir, que son buenas para vertebrar el territorio, para impulsar la competitividad, para creación de empleo, promoción de la industria. es decir, la realidad es que el coste que hemos pagado por ellas es muy alto. En primer lugar, es que digamos que no es cierto que las infraestructuras creen empleo. Es decir, de hecho, somos el país de Europa, hemos invertido más del doble que todos los países de la Unión Europea en infraestructuras y tenemos el segundo nivel más alto de paro de toda la Unión Europea y la economía pues está como está. En cuanto en segundo lugar, estas infraestructuras suponen un gasto de mantenimiento enorme. Solo para que os hagáis una idea, el AVE, el mantenimiento de las líneas de AVE que son solo 10.000 kilómetros de líneas de AVE, lo que hay cuestan 6 millones de euros al día, unos 2.000 millones de euros al año. Y en cuanto a las autovías, son unos 4.000 millones de euros al año aunque no se invierte ese dinero que se debería invertir, es decir, que hay un déficit en el mantenimiento de las autovías, se dedica algo más de la mitad. Por otra parte, también tenemos una enorme deuda que supone, por supuesto, la hipoteca para el futuro. Es decir, durante, hasta el año 2014, las infraestructuras se pagaron, más o menos la mitad lo pagaban las administraciones públicas, la mayoría de ellas el Estado, pero también las comunidades autónomas, un 22% venían de los fondos de cohesión europeo y un 30% eran préstamos. Es decir, que después del 2014, pues han utilizado otra serie de métodos como colaboración pública-privada, etcétera, una serie de métodos que ya sabrán el próximo día, que lo que han hecho ha sido aumentar, como ha pasado con las radiales de peaje, aumentar lo que el Estado se ha acabado gastando en esas infraestructuras. En cuarto lugar, el sistema, podríamos decir, bueno, hemos invertido más que nadie en infraestructuras de transporte, tenemos el mejor sistema de transporte del mundo, lo deberíamos tener con el dinero que nos hemos gastado, sin embargo, tenemos un sistema de transporte lleno de carencias, que no cubre las necesidades de la población, que se ha basado en el coche privado y que tiene, por tanto, un enorme impacto ambiental. Es decir, solo para hablar de uno de ellos, que sería el ferrocarril, tenemos el peor ferrocarril de Europa, el índice de ocupación del ferrocarril es un 5% de los viajes que se hacen, el más bajo de toda la Unión Europea. Si hablamos de mercancías es un 3%, la Unión Europea es un 8%, pero además están, las vías están muchas en el justificar, hay retrasos, se van cerrando líneas las estaciones sin jefe, es decir, que es un sistema, digamos, está obsoleto y hace más de 30 años que no se invierte en él, pero hemos invertido, en transporte, hay decir, en el metro de rocarril, hay decir, en las líneas AVE, más que ningún otro, más que ningún otro país. Y por último, la política de infraestructuras está muy ligada a la corrupción política. Cuando el, cuando, parece que fue el país, el periódico El País sacó los papeles de Bárcena, en aquellos papeles aparecían los pagos que los directores de las constructoras habían hecho al Partido Popular. Estos pagos coincidían con los días, unos días posteriores o el mismo día en el que se habían hecho concesiones de obras infraestructuras. Pero, lo más grave de esto, es decir, y sin embargo, es decir, ninguno de los grandes constructores, que son los corruptores, es decir, ha ido a la cárcel, sí que están siendo juzgados algunos de los corrompidos, pero los grandes corruptores y los que se han beneficiado de esas políticas, puesto que las morridas que han dado son en torno a 100.000 euros, porque ellos han ganado millones de euros con la construcción de infraestructura, no se han hecho. Pero lo más grave para mí no es que, no es que, digamos, no es el dinero que haya ido a parar algunos de estos al PP o a personas privadas, el dinero público, sino que la cantidad de dinero público que hay enterrado en un asfalto, que hay enterrado en infraestructuras, no solo de transporte, sino en un montón como de saladoras, en un montón de cajas mágicas, de estas, de contenedores culturales, etcétera, que no sirven para nada y que están completamente sin utilizar. El gran problema es ese. El gran problema es que esto, además de la deuda que llevamos pagando por ella, nos imposibilita o nos crea muchas dificultades para poder cambiar las cosas y establecernos en un futuro que pueda ser un futuro en lo que las necesidades de transporte estén cubiertas de una manera que sea digamos ambientalmente sostenible y que cumpla las necesidades de la población. Nada más. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros y vosotras aquí. También, pues eso, me enfrento al problema de tener siete minutos para explicar todos los problemas y todas las soluciones y además a hacer ese tipo de preguntas de dónde está el dinero o en mi caso que es un poco desde la perspectiva que voy a hablar de corrupción, cuánto cuesta la corrupción. Pues ojalá viniera y dijera 50.000. Tiro el micrófono y me voy y aún así tampoco nos serviría para mucho, creo, porque son las cifras las digerimos y las olvidamos muy pronto. Pero sí que me sugiere otro tipo de preguntas quizás más preguntas que respuestas pero lo primero desde mi campo la corrupción, ¿qué es la corrupción? Yo la defino como la captura de decisiones políticas para beneficiar a una pequeña minoría en contra de los intereses de la mayoría. En esta definición entran un montón de cosas, cosas que son legales y cosas que son ilegales y esa es la primera diferencia que quería hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos contando aquí? ¿Solamente lo ilegal o también lo legal? Creo que se ocurren a todos un montón de ejemplos, ¿no? Desde la indemnización a Florentino por el Castores, de momento hay una querella por ahí que le deseo toda la suerte del mundo, pero por el momento es perfectamente legal y no nos ayuda. Hablando, escuchando a Elena se me ocurría también el ejemplo de las tarjetas Black. Resulta que lo ilegal es llevarse 17 millones pero lo que nos ha costado eso son 23.000 millones solamente en capitalización directa. O sea, ¿cuál es el coste de la corrupción? Yo diría que 23.000 millones. Y luego lo segundo, también, cuando ha hablado Yago y está hablando de sostenibilidad me estaba pensando yo si hemos caído nosotros mismos en esa misma trampa porque a lo mejor todo lo que nos cuesta no es solo dinero, también son otras cosas este tipo de decisiones que van en contra de la mayoría también tienen por ejemplo un impacto ambiental enorme cada vez que se decide construir en un sitio que tiene recursos naturales. Y si queréis podemos hacer el ejercicio de ver con menos recursos naturales cuánto nos cuesta en contaminación, cuánto nos cuesta en gasto sanitario, cuánto nos cuesta sacar agua y a lo mejor podemos llegar a monetizarlo pero no sé si realmente nos ayuda a responder las preguntas que tenemos. Hay cosas que tienen un impacto mucho más grande en las vidas de la gente. Yo tengo dos hermanas que han emigrado y en el caso de una de ellas me parece bastante claro hasta qué punto le ha afectado toda esta precariedad y toda esta situación para tomar decisiones en su vida cómo, cuál pareja quiere tener, si quiere tener hijos, cuándo se lo puede plantear y un montón de cosas que tampoco podemos contar. y eso es un daño grandísimo que hemos tenido en este momento. Creo que es importante también entender cómo funciona un poco la corrupción en el sentido de que nos tratan de meter la corrupción como un problema, una corrupción moral, un problema personal de individuos que deciden meter la mano pero todas las tramas que hemos ido conociendo pues casi todas acababan saqueando a punta de boletín oficial. Son decisiones públicas las que acaban favoreciendo que un contrato se adjudique a alguien o que se haga una cosa o la otra. Y además tienen que dejar dentro de los corruptos también hay redistribución y tienen que dejar mucho dinero a diferentes niveles. Con el tema de la caja B del PP por ejemplo lo hemos visto básicamente había cajas B, C se nos sacaban las letras porque iban funcionando también a los diferentes niveles a nivel estatal a nivel autonómico y hasta a nivel municipal pero básicamente funcionaba todo de la misma forma era el secretario general el que tenía el poder de la caja B era el que tenía todo el poder en el partido porque es el que decide para quién se hace la campaña y en dónde se se invierte el dinero pero y había y en todos los casos vemos cómo había una parte que se quedaba la gente que entiendo que se permitía siempre que se aportara también al bote de la caja B común de todo el partido y eso desde la Comunidad de Madrid esto es lo que usó para explicar la diferencia que la gente se hace un lío entre la púnica la gúrtel y la lezo pues cuando llegó Esperanza Aguirre empezó a competir con estatal y con Rajoy y también por las comisiones y estatal era la gúrtel era el sistema que había funcionado 20 años perfectamente y desde el último pueblo llegaba dinero hasta la caja central del partido y de repente en Madrid además que es donde están la mayoría de las constructoras de todo el país llegó Esperanza Aguirre queriendo quedarse con todas las comisiones y este generó el caso del espionaje la gestapito bueno no me puedo enrollar mucho pero generó que sus dos vicepresidentes más adelante se enfrentaron entre sí y uno acabó robando a través de lo que conocemos como púnica y otro acabó robando a través de lo que conocemos como lezo y simplemente la púnica funcionó mientras que el secretario general del PP de Madrid fue granado hasta 2011 y la lezo es fundamentalmente a partir de 2011 cuando ya era Ignacio González esa es un poco la diferencia y eso también tiene que ver cómo se distribuye y eso también dónde está el dinero pues el dinero también se transforma en pequeños regalos en grandes regalos en comisiones en jaguars y en un montón de cosas que van a ser también difíciles de recuperar pero esto también nos lleva a uno de los puntos fundamentales que contaré al final que es un poco la regeneración del sistema político creo que también es importante hablar y fundamental de hablar de paraísos fiscales porque creo que en estos años también se han caído un montón de mitos ya no es un hombre con una gabardina y una gafas de sol subiendo a un avión con un maletín a la Skyman resulta que para blanquear dinero solamente hay que irse a la castellana a uno de los grandes bancos a una de las oficinas VIP y ya te lo hacen ellos a través de todas las redes que tienen y el primero creo que en exponer esto clarísimamente fue Falchani luego hay unas cosas por ejemplo toda la cantidad de dinero negro en particular que hay en este país no me acuerdo exactamente la cifra pero no sé si había un tercio de todos los billetes de 500 de toda la Unión Europea en España por cierto una medida muy pequeñita hay que pasar un poco desaparecida pero me parece fantástica de este acuerdo de presupuestos y es que los pagos entre empresarios no pueden ser mayores a 1000 euros y es que hay una cosa de todo esto del sistema financiero es como cuando de repente la gran crisis es el 2008 ¿dónde está el dinero? y parece que se ha esfumado por no sé en contra de las leyes de la física y todos sabemos que hay una transacción siempre de A a B y resulta que uy todo el dinero que se había ido y de repente había 33 creo que por entonces trillones de euros en paraísos fiscales y bueno pues estos son vasos comunicantes y yo creo saber dónde han acabado el dinero pero lo que me parece también alucinante de todo esto es que uy pero es que no podemos saber cómo ha llegado ahí el dinero o quién se lo ha llevado y todo y yo lo comparaba si os acordáis con bueno ha habido varios escándalos de estos agroalimentarios y resulta que a mí me alucina que hay una partida de huevos o de no sé qué producto así en mal estado y son capaces de trazar que venía de una granja de Dinamarca que no sé qué y me estás diciendo que el sistema financiero que está basado en transacciones electrónicas no tenemos capacidad de saber a dónde se ha ido el dinero lo que no tenemos es la voluntad de saber a dónde se ha ido el dinero y entonces ya termino por lo menos mencionando un poco soluciones pues creo que la medida en que las decisiones públicas sean más abiertas sean más transparentes y sean más participadas pues hay menos menos margen para que sean arbitrarias en beneficio de unos pocos transparencia participación es fundamental ya que protejamos a los denunciantes y toda esta gente está pagando un precio altísimo simplemente por hacer lo correcto tenemos que acabar ya con la impunidad mientras que la impunidad salga tan barata seguirá pasando hay que mejorar la justicia la inspección fiscal lo ha dicho Yago porque no miremos los recursos donde realmente se escapa el dinero y sobre todo la regeneración del sistema político como un desde una visión un poco completa creo que hay tres cosas que son fundamentales para definir qué sistema político te va a salir digamos uno es el sistema electoral cuáles son los mecanismos de selección y de expulsión otro es la democracia interna tenemos una ley de partidos hueca de contenido que siempre lo digo para provocar solo ha servido para ilegalizar partidos vascos y el tercero es la financiación de partidos que tras dos reformas 2012-2015 como para hacer que hay algo sigue teniendo un montón de lagunas y de agujeros esas tres condiciones cuando si las cambiamos con una visión más completa nos dará un sistema de representantes y de decisiones políticas que al final reflejen de verdad los intereses de la ciudadanía que creo que lo que estamos buscando todos que es justo lo contrario de lo que es la corrupción muchas gracias a todas y a todos por lo que nos habéis contado y a mí me gustaría preguntarle a María Ángeles que teniendo en cuenta el marco que nos han presentado nuestras compañeras que se puede hacer desde los municipios y que aporta la Auditoría Ciudadana de la Deuda hombre con todo lo que nos han contado la verdad y que ahora te quedas un poco impactada aunque grandes cosas ya ya abarrotábamos hombre primero dejar claro que según se ha puesto aquí el tema de las políticas de autoridad que lo que lo aceptamos que aceptándolo incluso que podría ser cuestionable que si éramos con esta con estas políticas austericidas pues pero siguiendo y siendo obedientes a Montoro y a todos podríamos a través de la gestión a través de gestionar mejor el fraude fiscal con esos 60.000 60.000 millones el tema de la planificación de infraestructura en transporte y todas las cosas que tenemos en cada uno de nuestros municipios a la corrupción yo creo que con una gestión incluso en una política de austeridad sí que se podría se podrían mantener y no y no sería necesario recordar recortar ningún tipo de derechos de derechos sociales ¿no? ni ni de educación ni de sanidad ni teníamos que rememorar solo a 10 años ¿no? cómo sería a lo mejor ir a al médico y ver lo que nos está pasando ahora vamos en Andalucía pues lo lo estamos lo estamos visualizando bien en otras comunidades por supuesto también y y bueno y el papel de los municipios ante esa perspectiva pues pues bueno podemos aterrizar mucho por ejemplo aquí en Córdoba muchos casos con el tema de infraestructura ahora mismo todavía no lo tenemos pero lo teníamos en el presupuesto del PP y sigue estando un bypass ferroviario que va a costar entre 40 y 60 millones de euros que nos saca de estar a la cola en inversión a Córdoba pero que lo que hace es justamente evitar el bypass se hace dentro de la provincia de Córdoba pero evita la estación de ferrocarril de Córdoba para que la gente que vaya desde Málaga a Sevilla pues ahorre en torno de Sevilla-Málaga en torno a unos 15 minutos además da la casualidad de que pasa por Almodóvar del Río por uno de los barrios Los Mochos uno de los barrios más populares de de este municipio que ya pasa la vía del AVE por allí y tendrían doble doble vía de alta velocidad y no tienen estación perdieron la estación hace más de 20 años y es un municipio rodeado de alta velocidad y ni siquiera tienen ni siquiera tienen estación ¿no? donde pasa o hablamos de la M30 o nuestro aterramiento ¿no? y vemos como pasábamos de los 17.000 millones que ya a los yo que sé a los a los noventa y tantos mil ¿no? Es verdad que desde los municipios y antes ya hago hacer referencia a la gestión de los municipios bueno pues se reparte ¿no? y tenemos un pequeño porcentaje Córdoba supera más de los 400 millones o sea que dentro de que Córdoba ciudad capital bueno pues no es menospreciable ¿no? es verdad que hablando de los miles y de las M30 y de los demás pues yo ya me me he perdido cuando hablaban de rescate bancario el tema de la infraestructura ya hay tantos ceros que ahí te pierdes un poco pero bueno con nuestros 400 y pico millones de euros pues hemos tenido algunos proyectos como podrían ser el Palacio del Sur que finalmente se quedó algo paralizado ¿no? que era bueno los que habéis venido no sé si os ha dado tiempo a visualizar un poco la ciudad la ciudad tiene el río Guadalquivir que separa que separa dos partes hacemos una de las separaciones que se pueden mencionar es que separa la parte más antigua está la mezquita todo el casco histórico y demás y al otro lado lo que querían proyectar era la Córdoba moderna constituar a Córdoba en el mapa rodeado como podría ser el Guggenheim o la ciudad de las Ciencias de Valencia o demás de manera que se proyecta un palacio de congreso de unos 300 metros de longitud todo hecho de cristal un techo que se deslizaba además y pasaba sobre el puente con un proyecto de además de un señor belga pero que bueno nosotros sabréis también las temperaturas que se alcanzan en Córdoba en agosto 300 metros de cristal transparente ahí pues a lo mejor no era el proyecto más indicado pasaba empezó con un presupuesto de 50 millones y menos más que no se terminó porque además pasó por una gestión público privada con Ferrovial y va ya cuando se desechó y van por los 150 millones de euros yo creo que con con lo que con los presupuestos que manejamos por otro lado tenemos lo que hablaba Miguel que tenemos mucho más acercamiento a la ciudadanía tenemos una capacidad de incidir porque somos la administración más cercana con nuestra gente y y podemos tener ese privilegio si hay predisposición ¿no? de educar y de hacer que la gente participe y sea responsable del dinero que se gestiona empezando por los más cercanos y luego pues extrapolándolo a los a los más lejanos nosotros nosotros en Córdoba iniciamos también el proceso con otras ciudades que hay aquí con unas deudas mucho más grandes que las que tiene Córdoba he visto ahí a las compañeras de Jerez y empezamos a hacer bueno era una propuesta de inicio de mandato conseguimos meter la auditoría y que por parte de la delegación de Hacienda pues apostara por ella a finales del año pasado llevamos un recorrido bastante bastante pequeño pero bueno hay una comisión mixta en fin está el movimiento ciudadano el Consejo Social de la Ciudad la Universidad y ahí andamos poquito a poco sabiendo que el horizonte es lejano y que el recorrido es lento y bueno pero gastos como este pues por cierto bienvenido y bienvenida a todo pues me parece que es importante eso es lo que pretende lo que se pretende desde desde las auditorías o por lo menos en nuestro caso en Ganemos Córdoba ¿no? mejorar el uso del dinero público ver qué evaluación qué resultado el que se hace de las inversiones que realmente sean inversiones y que no sean gastos públicos como el que mencionaba antes ¿no? con el tema del vaipal los 40 o 60 millones que además no van para la ciudad y además que conocíamos ¿no? hace poco esta semana que la red andaluza de lucha contra la pobreza pues publicaba un informe en el que se indica que el 37% de la población andaluza pues está en riesgo de exclusión social ¿no? y nos andamos gastando mencionando el palacio el congreso la ciudad aparte de dividirse por lo antiguo y la proyección de lo nuevo donde se proyectaba lo nuevo es uno de los barrios del tercer barrio más pobre del Estado ¿no? y estamos bueno haciendo una inversión cuando no es siquiera la población de ese barrio ni siquiera tiene los mínimos derechos ríos y bueno por eso pues pone un poquito de sentido común muchas gracias y Ángeles y ahora un poco después de lo que nos habéis contado Miguel, Diago, Elena parece que nos quedamos con un sabor de boca un poco amargo ¿no? entonces yo creo que igual por acabar tenemos que buscar la parte positiva que seguro que somos capaces de encontrarla ¿no? entonces nos podéis contar para vosotras y vosotros cuáles serían las claves esenciales para solucionar o mejorar el cuidado de lo público desde vuestros ámbitos para acabar bien ¿no? Yo antes me vas a permitir que vuelva otra vez me he dejado un par de datos que quería dar perdonarme en la de dónde está el dinero ¿no? cuando la compañera Elena ha hablado de partidas presupuestarias me he acordado una que tenía que apuntar y no la he dicho la segunda partida presupuestaria más grande de nuestros presupuestos general del Estado unos 33.000 y pico millones de euros los intereses de la deuda o sea solo en intereses no en capital solo en intereses 33.000 millones de euros ¿no? como digo como he dicho antes si nos cargáramos el tratado de Maastricht ese que dice que el Banco Central Europeo solo le puede dar dinero a los bancos privados además de conceptos como prima de riesgo o confianza de los mercados no existirían nos darían exactamente igual es que esta deuda la podríamos la podríamos por lo menos solventar más o menos 35.000 millones es lo que da ahora el QE a empresas privadas en un mes y medio más o menos eso es lo que está dando ahora ¿no? y luego otra cosilla que aprovecho que tengo aquí un amigo de Podemos y creo que hay alguna diputada por ahí también en la sombra para que le digáis un mensajito a vuestros jefes y jefas el acuerdo del PSOE y Podemos Unidos Podemos no dice absolutamente nada sobre gasto militar lo dejo ahí ya ¿qué podríamos hacer para lo pues lo principal sobre todo desde el desde el municipalismo o sea que no es del municipalismo que el municipalismo es la herramienta sino que tiene que ser a un nivel marco general más letal es blindar lo público eso es lo primero ¿no? parar todo proceso de privatización o sea yo creo que después de estos 15 o 20 años de ultra neoliberalismo ya podemos identificar que no funciona ¿no? y ya podemos darlo ya incluso un informe del tribunal de cuentas que dice que lo privado no ha salido más barato que lo público en este país ¿no? yo creo que ya tenemos las herramientas suficientes como para también transportar o sea comunicar eso a todos nuestros compañeros compañeras a la ciudadanía o sea romper el dogma neoliberal de que lo privado es mejor que lo público o sea eso es fundamental que la gente lo entienda y en nuestras manos está el hacer que lo entiendan ¿no? entonces en el nivel municipal aparte de brindar los servicios públicos los ayuntamientos tienen que volver a tener ese poder y esa 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 fortaleza para crear ¿no? lo primero derogar la ley Montoro por supuesto el techo de gasto si los ingresos son nuestros ¿por qué no nos los podemos gastar? porque lo diga el señor Montoro lo dijera en su día el señor Montoro la tasa de reposición cero eso que no nos deja contratar a gente ¿no? que eso sí que en el acuerdo del PSOE Unidos Podemos hay un grandísimo avance por lo menos si sale adelante en el tema de la tasa de reposición cero podría ser mucho mejor o sea se podría quitar directamente y luego por supuesto tiene que haber una nueva una reforma de la financiación local los ayuntamientos que son esos que están más cerca de la ciudadanía son los que tienen una infrafinanciación total ¿no? hay miles de combinaciones eso lo podríamos debatir en otro momento pero como digo sobre todo hay que romper esa asfixia que tienen los municipios esa asfixia que tiene la ciudadanía y que tiene cualquier administración pública para hacerlo su cometido que es al final hacer la vida de las personas muchísimo mejor bueno las claves para mejorar el transporte hay una que a mí me parece importante y es que todo el tema este de la construcción de infraestructuras de transporte ha gozado de una de un beneplácito institucional prácticamente absoluto es decir no solo entre los partidos que estaban en el poder sino también entre las comunidades autónomas o los propios ayuntamientos es decir todo el mundo ha pedido que quiero que la ve llegue a mi ciudad como vamos a ser la única capital de provincia que nos vamos a quedar sin sin autovía que no vamos a tener una autovía etcétera es decir todo el mundo digamos lo ha considerado como el gran bien entonces yo creo que lo primero es aceptar que el transporte es un coste no es un bien es decir es un coste es algo que nos cuesta no produce riqueza simplemente sirve para transportarse es decir es un servicio es un servicio que tiene que prestar el gobierno a la ciudadanía que se supone que también para las digamos para las mercancías como es un servicio está claro y que lo que hace es costar te cuesta dinero te cuesta tiempo etcétera entonces te cuesta impacto ambiental hay costes ambientales muy graves te cuesta energía entonces hay que hacer o sea lo que se trata es de dar el servicio haciendo más con menos es decir lo que se llama la eficiencia que es la que tienen todos los seres vivos en la naturaleza todos los seres vivos en la naturaleza su eficiencia es su capacidad de supervivencia si no son eficientes con la energía no sobreviven entonces nuestro lema es menos y mejor transporte es decir es un servicio es decir lo que hay que hacer es tener menos transporte no favorecer que cada vez nos bobamos más y más lejos en transportes motorizados que consumen cada vez más energía es decir eso sería eso digamos eso no es un bien eso no es progreso es decir el progreso es que consigamos las cosas que necesitamos moviéndonos pues menos distancias de una manera más racional no es decir entonces lo primero de todos digamos menos transporte pues es dejar de construir es decir que yo creo que la primera clave sería es a dejar de construir o sea nosotros pedimos la moratoria a las grandes infraestructuras que se deje de construir a encerrar los aeropuertos que son deficitarios y concentrar estos aeropuertos territorialmente únicamente 11 de los 44 aeropuertos que hay son es decir cubren gastos solamente 11 cubren gastos pues cerrar lo que no hay en abandonar los proyectos de AVE y entonces intentar reconvertir esos proyectos de AVE haciendo más estaciones para que sirva es decir el AVE sirve a muy poco es decir no estructura el territorio sino que lo desestructura por lo tanto lo desestructura únicamente hace desarrollar los grandes nódulos la parte intermedia o sea todas las todos los pueblos y ciudades que antes tenían que antes tenían ferrocarril se han quedado sin entonces lo que se trata es de bueno pues más estaciones menos velocidad ¿no? reconvertirlo para eso y por supuesto apostar por el ferrocarril por sus ventajas ¿no? por sus enormes ventajas es el mejor para transportar mercancías ¿no? es el más eficiente energéticamente y además ya está hecho es decir tenemos una red de ferrocarriles que llega a todas las capitales de provincia entonces y mantener lo que se tiene es decir dejar de construir y mantener lo que se tiene apostando por el ferrocarril en un segundo lugar sería concentrarse en la movilidad cotidiana es decir sobre todo porque ahí es donde las necesidades de transporte motorizado digamos han crecido más rápidamente han crecido por la extensión de un modelo de ciudad completamente disperso ¿no? y que basado en el coche y que el coche crea distancias que solo se puede recorrer así que cada vez actualmente se habla de que nos movemos unos 50 kilómetros por persona al día es una barbaridad es decir eso se hace a costa de mucha energía de contaminación etcétera entonces se trata de crear cercanía es decir que las cosas sean accesibles no es bueno moverse mucho es decir muy lejos sino que sean accesibles la accesibilidad una cosa es accesible cuanto más cerca está es decir que aquellas necesidades que necesitas cubrir para tu vida diaria es decir que transportes el coste que pagas pues las puedas solucionar en tu barrio en los sitios más cercanos donde puedas ir andando si puedes ir andando no entiendes y si no una distancia que sea así eso es lo más difícil porque el modelo de ciudad que hemos creado es muy difícil de cambiar es decir ni siquiera en una generación igual lo cambiamos pero en el caso de que las distancias que hay que crear son largas pues apostar por el transporte colectivo es decir que esa sería yo creo que esas serían las claves de conseguir bueno pues más y mejor transporte y de que bueno las digamos sea esté al servicio de las personas es decir partiendo de las necesidades no se ha sido dicho antes pero está claro que a la hora de dar ese servicio lo que hay que partir es cuáles son las necesidades en el momento actual nunca se ha planteado cuáles son las necesidades no se plantea cuáles son las necesidades desde Córdoba es decir en el bypass ese que tú dices que se va a hacer lo único es que sea más rápido llegar a Sevilla pero a ver cuántas veces uno viaja entre ciudades al cabo del año lo que importa es que tú cada día cotidianamente no pierdas cuarenta minutos sin ir a trabajar eso sí eso es lo que te importa pero un bypass ahí encima o sea como siempre es decir digamos que son por aquellos partes del territorio pero si hay que hacer más baño son los que no se benefician digamos que eso sería partir de las necesidades disminuir las necesidades de transporte de movilidad y bueno y dejar de construir ese dinero se puede invertir digamos que para mejorar el ferrocarril no hace falta digamos no hace falta las intensas cantidades de dinero que se invierte en un mes que sería muchísimo más barato es decir cuando se decidió construir el AVE Madrid Sevilla en el año 1988 así debió ser había un plan de transporte ferroviarios para mejorar todas las rejas ferroviarias y dejarlas hasta unas velocidades de 200 kilómetros por hora no es decir bueno pues el coste de ese el coste de Madrid Barcelona con el coste de Madrid Barcelona se podría haber hecho todo ese plan en que se planteó pues eso unos años antes es decir que realmente digamos que atender a las necesidades no supone gastarse cada vez más dinero y ir cada vez más lejos y no viene la apuesta es la larga distancia o la cercana con lo cual digamos el despulfarro en un lado supone que se crea la desigualdad contraria es decir en la parte contraria tenemos un transporte colectivo que no ofrecen nuestras necesidades y acabo hablando de la autobús que se me había mirado es decir que ahora mismo es que muchos pueblos tienen un autobús al día no tienen la posibilidad de ser mucha gente como yo que viviendo el pueblo que tiene ninguna posibilidad de ser el pueblo como no sea en base al ley que lo hacía nada más yo voy a aprovechar también un segundo para decir algo que se había olvidado en la anterior y es que Elena en realidad me había dejado a huevo explicar un poco en Madrid cuál es el modelo de desarrollo o sea por qué España va así pues creo que he explicado en la comunidad de Madrid con parte de lo que ha hecho Elena se entiende muy bien en la comunidad de Madrid llegó un momento que en lo que llamaban la primera y la segunda corona ya estaba todo el dinero hecho no se podían dar pelotazos ahí y había que ir a la tercera a la cuarta corona esto es Valdemoro que es donde estaba Granados es todos estos pueblos que a través esto es parte de la Púnica Arpegio dieron pelotazos en pueblos que de repente triplicaban su población para hacer más atractivo a la venta de esas viviendas de promotores que estaban pagando comisiones al propio partido además se hicieron las radiales para darle todavía más ventajas y que hemos vuelto a pagar y además en todos estos desarrollos resulta que había siempre antes un terreno para una escuela concertada y a día de hoy siguen sin encontrarlo para la pública entonces además estaban generando unos mercados cautivos que fomentaban los negocios de sus amigos en sanidad y en educación y todo o sea que creo que como ese es el modelo de desarrollo alimentado por la corrupción que es lo que engrasaba todo esto y eso es lo que tenemos que recuperar hacia un modelo de desarrollo que tenga sentido de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos ecologistas y todo este tipo de cosas y eso es lo que hemos perdido y es a lo que voy a llevar mi discurso más o menos una y otra vez y es que la corrupción no es un problema moral es una enfermedad de la democracia no sé si se puede erradicar pero por lo menos se puede tratar y ni siquiera con el PP y con estos gobiernos ni siquiera lo estábamos tratando creo que bueno sí lo del gasto militar se lo digo a Pablo esta tarde y creo que mañana a primera hora ya está solucionado pero pero mira también me ha recordado otra cosa para enganchar y es que creo que algo ya se ha acabado y creo que fue hasta con el PP es que cada verano nos levantamos con unos créditos extraordinarios que eran 5.000 o 8.000 millones que es por cierto más dinero del gasto comprometido en estos nuevos presupuestos populistas y que nos van a hundir a todos y esto también me hace hablar este mismo jueves el ciudadano ya está celebrando que va a haber educación infantil de 0 a 3 gratis en toda la comunidad de Madrid porque ha aprobado una PNL una moción en el que le estaba diciendo al PP que si no lo aprobaba pues le tiraba los presupuestos este año y resulta que las tres demandas de ciudadanos una es esto aumentar el gasto público y las otras dos son rebajas de impuestos y tanto ciudadanos como el PP están prometiendo aumentar el gasto y reducir los ingresos y además nos dicen que esto no va a tener ningún impacto en la deuda si le preguntas a ciudadanos dice solo hay que gestionar mejor y es que sinceramente yo alucino también con los medios de comunicación y como nos están tratando nosotros tenemos unos presupuestos populistas porque resulta que para aumentar el gasto vamos a aumentar los ingresos y esta gente sin que le pregunten los periodistas te dicen a la vez que van a aumentar el gasto que van a reducir los impuestos y que además no va a aumentar la deuda y es alucinante y es que quería traer esto porque es que estamos perdiendo el relato es que le preguntas a la gente y es que dices mira Chipras lo que tuvo que hacer bueno a Chipras le cortaron la equidad de los bancos el tercer día que nombró suministros entonces bueno el margen de actuación que bueno no quiero abrir ese tema pero creo que también es un tema mucho más largo y creo que si le preguntas a la generalidad así de ciudadano medio resulta que te dicen la banca pública uy no las cajas son los causantes de todos nuestros problemas que por cierto me alegro y reconozco me sorprendió un poco ver esa propuesta de banca pública y yo quería que hemos presentado esta semana desde el grupo Podemos en el congreso pero también me gustaría llevarlo un poquito más allá hay veces que siendo entidades privadas les damos una capacidad absoluta de gestionar todas nuestras vidas me estaba contando una persona hace tiempo que no era capaz de tener un trabajo sin dar una cuenta de banco que él lo quería cobrar y no quería pasar por ahí y resulta que es prácticamente imposible hay una cantidad de regulaciones que al final te obligan a hacer no sé qué trámite con un banco y creo que no solamente tenemos que hablar de banca pública sino de de hacer público un poco los servicios financieros más básicos porque no hay un sistema de pagos público o sea porque cualquier tarjeta de crédito le cobra a una pyme un 3% al final y al cabo de su facturación del 3% de tu trabajo va a ir para visa pues esto de verdad es algo que no podemos gestionar desde lo público creo que tenemos que poner un poco acento a eso y no simplemente lo que es el tótem de banca pública que creo que evidentemente es necesario en una situación en la que estamos para acabar con la exclusión financiera de tantos millones de personas que están en esa situación y nada con eso lo dejo terminando con lo de corrupción y democracia al final vinimos pidiendo más democracia y nos estamos entreteniendo por el camino tenemos que es fundamental que no dejemos de empujar está tan gastado la palabra la regeneración democrática que ya casi no sabemos lo que significa pero es la grandísima asignatura pendiente la segunda o la tercera transición también hay muchas formas de decir todo esto pero que no se nos olvide Bueno brevemente muy brevemente hay una parte que que yo desde que empezamos con la comisión y con el tema de la deuda el tema de hacer comprensible y atractivo el tema también también es una es algo que sobre todo desde los municipios que como antes decía la institución más cercana para el tema de la participación y demás en Córdoba yo no lo viví porque era chiquita pero amigos que hay salían a las calles cuando se subía el precio del autobús 30 yo no recuerdo la cantidad eso hemos dejado de saber ni ni siquiera tener un ápice de participación en los consejos y la mera participación que hay es muy reducida tanto los consejos de administración de las empresas públicas como los consejos rectores de los organismos y demás a la gente le viene dado no hay no hay información sobre el endeudamiento que tiene este municipio o si lo hay pues no es no es muy cercano ni muy accesible ahora se están haciendo algunas jornadas de de deuda y demás pero pero bueno en este anfiteatro ya sabemos los que los que estamos yo creo que que sea una deuda una cuenta pendiente que tenemos entre todas y todos que esto no suene lejano que no se nos suene y sobre todo que no suene que sean los que los manejan los de los trajes de chaqueta porque esos son justamente los que no lo deben de manejar y y bueno y que sea el reto que tienen tanto las las diferentes comisiones de las auditorías como como otros espacios colectivos que tratan la deuda y que y que y que bueno y que nos queda como media hora un poco más entonces si alguien alguno alguna de los presentes quiere decir algo alguna participación alguna pregunta tenemos micro por ahí tenemos una mano levantada dos micro existe venís aquí y habláis bueno muchísimas gracias por dejarnos un buen sabor de boca la pregunta que quería hacer si tenéis a alguien tiene algún dato porque yo estaba investigando sobre el coste de la corrupción sé que cuantos porque ya estaba viendo había informes que me llegaban de 200 mil millones 20 mil millones es posible cuantificar lo que se estima en sobrecostes en los contratos de de infraestructuras pero también de servicios de lo que nos ha costado o que nos cuesta la corrupción entre nosotros yo lo he dejado un poco por imposible en darle una cifra exacta pero te digo las cifras que se pueden usar que hay por ahí creo que la más cercana es una es un informe de la CNMU de la CNMC de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en la que estimaba no la corrupción los sobrecostes en 48 mil millones al año hay que tener en cuenta que la contratación pública en este país son 180 mil millones al año entonces tienes como un cerca de un 25 un 30 que se pierde o y ahí es lo difícil de decir de esos 48 mil millones mala gestión y lo que ya sería apropiación indebida y también vuelvo un poco al ejemplo antes de las tarjetas Black solo eran 17 millones pero era el sistema por el que se compraban voluntades y que se saqueó un banco que dejó un agujero de 23 mil millones entonces de esos 48 mil millones además hacía antes un poco la pregunta un poco probatea para decir no sé de esos 48 mil millones cuánto habrán acabado así en crudo en el bolsillo de de alguien pero cuántos habrán acabado con las vidas de alguien cuántos habrán acabado con desahucios cuántos habrán acabado con un montón de daños y yo no sé si ya es por frustración o es simplemente por un poco de pragmatismo he dejado de buscar esas cifras y trato de explicarlo de una forma más más amplia por lo que me da si yo tenía ese mismo ese mismo dato que supone el 4,5% del PIB bueno hay un informe que han hecho unos geógrafos unos expertos en geografía de nuevas universidades que se llama aproximación a la geografía del despilfarro en España balance de las dos últimas décadas del 95 al 2016 consideran que el gasto inadecuado no veo aquí no he hecho la pregunta consideran que el gasto inadecuado ha sido 81.000 millones de euros y la administración central serían 45.950 si se suman las obligaciones adquiridas superarían los 97.000 millones en esta evaluación no incluyen los proyectos que tengan un costo inferior a 10 millones de euros o sea que y los compromisos adquiridos de obras innecesarias que eso supondrían unos 20.000 millones de euros más es decir que en el despilfarro en España de las inversiones públicas pues tendríamos unos 120.000 millones de euros ¿no? es lo que lo que estiman el estudio este de los geógrafos una cosilla más creo que habría que sumar el fraude fiscal a esto ¿no? que seguro ya voté en la cifra que son 48 no pues estaba por ahí ¿no? 80.000 millones de fraude fiscal el único que creo que os habéis dejado porque has hablado de las vidas que tal coste social es el coste ecológico igual ¿no? o sea que tampoco la corrupción o sea que siempre tendemos a medirlo todo en euros pero ¿cuál es el coste ecológico de todas esas obras y todas esas infraestructuras? eso no lo vamos a saber ni lo vamos a saber valorar nunca ¿no? de lo de las vidas hay un una anécdota sin más ¿no? yo he escrito también varias cosas sobre la M30 que seguramente es uno de los grandes agujeros de este país y de y que hay más o sea que ha tenido un coste ecológico increíble o sea que no se puede contabilizar y también hace poco entrevisté yo a unos de los de los bomberos que tiene la M30 del servicio de emergencias que tiene interiormente y hubo un caso no sé si lo recordaréis igual si son de Madrid como hace como seis años o algo así que ardió unas salas de de unas salas de maquinarias de esas que hay por ahí en todos los túneles fueron varios fueron dos bomberos a intentar pararlo y se encontraron a un par de personas que ya estaban muertas allí ¿no? o sea que era un par de operarios que estaban ahí tal etcétera los sistemas de seguridad que deberían estar puestos con la bombona con tal cual que estaban en los pliegos de contrato con los cuales se habían cobrado no existían no estaban ¿no? o sea la bombona que tenía que soltar la espuma ¿no? no estaba ¿no? entonces vidas vidas o sea la corrupción ha costado vidas eso es como un ejemplo más bueno una última cosa ahí fuera he dejado un par de libros de un estudio que hicimos que se llamaban las cuentas ecológicas del transporte entonces nosotros no no consideramos que los daños ecológicos se puedan monetarizar es decir hay una tendencia ahora que se llama el capitalismo verde que lo que hace es ponerle valor dice bueno si esto decimos que cuesta 10 ¿no? le añadimos los costes ecológicos pues le damos un valor al tiempo que se ha perdido o un valor nosotros consideramos que no se le puede dar un valor económico es decir cuánto cuánto vale un bosque o cuánto vale una vida humana o cuánto vale una enfermedad que te coges por contaminación ¿no? se hablan de 12.000 muertes anuales al año en España entonces digamos que eso no se puede contabilizar económicamente ¿no? es decir que te puede servir incluso hay estudios que hacen costes externos del transporte y tal entonces bueno pues si queréis mirar alguno se quiere llevar uno de esos dos libros que hay ahí sobre las infraestructuras sobre el coste los costes del transporte pues ahí están en nuestra disposición bueno ante todo muchas gracias por vuestras intervenciones y bueno gracias por invitarnos y por estar aquí y participar con vosotras yo tengo una pregunta una pregunta que porque económica porque viniendo de Jerez una de nuestras grandes preocupaciones como ya os imagináis es la deuda ¿se me escucha bien? sí ¿no? entonces esto va dirigido bueno a los cuatro pero en especial a ti Yago lo siento has hablado antes de los lo siento pero yo creo que es que también totalmente totalmente di que sí pero entonces ellas no se enterarían ¿vale? que has hablado antes de los fondos de ordenación los fondos de ordenación como una fuente de financiar o los pagos a proveedores ¿no? como una solución o una única alternativa que nos vende el sistema como una maldad ¿no? y estoy de acuerdo contigo lo comparto que es una maldad el sistema pero ¿qué hacen los municipios cuando en frente lo único que tienen aparte de recurrir a estos fondos de ordenación con un tipo de interés del 0,4 que está actualmente tipo de prudencia o tipo de administración pública como se llama lo que tenemos en frente es o sentencias en firme porque no han llevado los tribunales por el no pago a estos proveedores ¿vale? o un interés de un 8% es decir ¿qué pueden hacer los municipios? ¿qué alternativas tenemos para no tener que acogernos a estos fondos de ordenación? es cierto que lo ideal sería la medida preventiva no tener que llegar a esto ¿no? tener un sistema de financiación a largo plazo ¿vale? que evite llegar a estos extremos pero cuando ya estamos ¿qué podemos construir entre todas? gracias está claro que el panorama está bastante oscuro sobre todo pues yo te digo como viendo cosas como la de esta mañana ¿no? el poder que tiene la banca de incluso darle la vuelta a una sentencia del supremo o sea está bastante complicado ¿no? yo ya lo he dicho antes o sea yo lo he dicho de una manera y Miguel de otra creo que es lo de yo he dicho cargarme Maastricht para que nos apoderemos del Banco Central Europeo y él ha dicho creación de banca pública ¿no? que son dos paliativos creo yo para financiar a las administraciones públicas sin tener que pasar por la banca privada o sea si tuviéramos y es que lo tenemos muy fácil es que tenemos un banco que el 60% es nuestro y el 30% y es el tercero o cuarto ahora mismo del Estado ¿no? si banca si banca la hiciéramos pública pues banca podría prestarle dinero a Jerez de la Frontera para que Jerez de la Frontera eliminara absolutamente todas las deudas con los otros y si le hiciera pues un plan de pago de al 0% o sea no ni al 0,4% ni otro lo que has dicho del 8% o sea es que es una barbaridad o sea estando en Jerez me enteré también de que las deudas que tienen los ayuntamientos con la seguridad social te las cobran al 3 y pico ¿no? las deudas con la seguridad social y si encima te retrasas te lo suben al 8,5% o un 9% o una cosa así ¿no? o sea es una verdadera barbaridad que una administración pública le cobre a otra o sea que la seguridad social le cobre a un ayuntamiento deudas a un 9% de interés es una barbaridad eso es usura pura sobre todo cuando tenemos los tipos de interés a mínimos históricos sigue al 0% ¿cómo puede la seguridad social cobrarle un 9% o un 3% me da igual a un ayuntamiento ¿no? entonces yo creo que tiene que ser todo como un cambio bastante estructural que ponga en el ojo que ponga encima de la mesa lo que supone los intereses ya no la deuda sino los intereses lo que ejerce esos intereses como solución ya te digo que está complicado pero tendría que ser eso unas administraciones públicas cooperantes entre sí y una banca pública o sea apartar las garras de la banca privada de la administración pública que ya lo que he dicho es como muy utópico o que bueno no digamos utópico porque si no vamos a irnos de aquí llorando pero como que se puede conseguir o sea digo que Bankia está ahí Bankia es nuestra o sea que yo no lo veo tan utópico ¿algo que no se nos haya olvidado de dónde está el dinero? ¿la ética de las personas se fue con el dinero? para no caer en esa misma trampa de que son unas manzanas podridas vamos a diferenciar la ética que es colectiva y nos atañe a todos de la moral que es individual y que en algún caso se puede llegar a corromper pero pero al fin y al cabo hay yo también creo bastante en incentivos y en en que ha sido ha habido una impunidad rampante durante muchísimo tiempo y no se ha visto ningún coste o un coste muy pequeño o no se termina de recuperar el dinero se podía guardar en un paraíso fiscal y ya saldrás de la cárcel y disfrutarás y muchos y muchas cosas y ni siquiera y hemos llegado a un punto en donde la mejor defensa que tenía el Partido Popular es decir que el resto son igual de corruptos que yo o sea ya ni siquiera llegaban a negar que fueran corruptos sino simplemente que en la media ¿sabes? y un poco igual que que todo el resto y y esto como sociedad nos hace y nos ha hecho muchísimo daño cada vez que escuchamos a alguien diciendo son todos iguales nos está haciendo daño cada vez que 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 cala y vaya si ha calado ese tipo de de discurso estamos perdiendo todos y aunque ellos no se den cuenta ¿no? y también hay un punto yo yo he estado viviendo dos años fuera de España muchos fuera en el norte de Europa y todo eso y entonces hay una parte de un discurso que no me gusta y que no me creo y no lo he visto que yo no sé si somos los latinos el tal estamos destinados a ser una sociedad corrupta y y y de gente así que no se preocupa y tal creo que tenemos que recordar cosas buenas también o sea en España jamás permitiríamos espero bueno igual soy muy tajante pero es que jamás jamás a nadie nos ha pedido una mordida un policía es que no creo que nadie de nosotros aunque seamos activistas pero es que ni ni nuestra abuela se le daría dinero al médico para que le atendiera antes o sea hay la corrupción también en este país que nos quieren corresponsabilizar a todos de ello está muy localizada en el sistema político y en las relaciones con el sistema financiero y dice bueno es que todo el mundo siempre quien no ha pagado sin IVA y tal pues yo no sé eso es algo que hemos avanzado una barbaridad a la sociedad no le ha costado y sin embargo todo el sistema político no ha ido detrás en la en la misma línea creo que como sociedad somos una sociedad que tiene unos niveles de delincuencia bajísimos a pesar de que tengamos más policías y más prisioneros por per cápita que la mayoría de Europa y creo que lo que sí me creo un poco de lo cultural es que sí que tenemos una una concepción un poco más colectiva de de nuestra vida de nuestro entorno de de la familia y que y que de alguna forma deberíamos ser capaz de de poner todo eso que valoramos que es el común aunque sea a tamaño familiar a tamaño de barrio realmente proyectarlo a lo que es el común de las de las administraciones públicas esto de tanto reapropiar en el sentido más más puro y como siempre repito que hablo de transparencia es como recordar las cosas más básicas que es que estás pidiendo algo que es tuyo que está gestionando en tu nombre otra gente pero la información pública es nuestra y las instituciones son nuestras y tenemos que terminar de de hacer ese recorrido porque no dejamos de ser una democracia demasiado joven y demasiado poco democrática algo más alguien más quiere participar quiere comentarnos yo mientras se levanta Carlos a coger el micro una anécdota muy graciosa esta semana no sé si habéis visto que el Partido Popular ha tenido como un congreso y han presentado su nuevo código ético y el código ético dice literalmente no vamos a financiarnos de una manera que no lo permita la ley es como esa es tu ética o sea simplemente que lo permita la ley también hay que romper un bucle porque es que están confundiendo confundiendo permanentemente apostado obviamente lo que es la responsabilidad legal de la responsabilidad política y es que esto es fundamental esto de bueno es que todavía no hay un juicio bueno es que tengo presunción de inocencia bueno es que veremos qué pasa 2008 la Gürtel 2018 sentencia de la Gürtel es que fue de hace 10 años para qué ahora y entre medias cómo no vamos a creer que el Partido Popular se ha regenerado si entre medias no ha pedido perdón ni ha hecho ningún tipo de de limpia y de y de proceso en el que como mínimo reconoces que ha estado mal porque cuando ya reconoces que es lo que ha estado mal ya te puedes empezar a creer que va a hacer las cosas de otra forma y ni siquiera hemos llegado a un punto entre esto y una parte que hemos hablado de todo el poder mediático y cómo se trata todo bueno este tipo de cosas las relaciones de poder la financiación al final los medios de comunicación son como los partidos tradicionales o dependen de deuda o dependen de subvenciones públicas pero de los lectores poquito y también por eso es me parece un buen paralelismo con los nuevos partidos que dependen mucho más en su financiación de de un poco de lo colectivo y y porque es el generar esa comunidad que rinda que demande rendición de cuentas lo que va a generar un sistema un poco más virtuoso y esto también se puede aplicar al sistema político y quitarme ya el micro bueno lo habéis apuntado pero no lo habéis dicho no hay ningún sistema ningún mecanismo legal jurídico que nos permite luchar contra la corrupción solo hay uno es la intolerancia social a la corrupción y si ha mejorado algo y si se ha juzgado a alguien es porque la gente ha empezado a no ser tolerante con la corrupción la única manera de evitarlo y pongo los casos nórdicos tú has estado por ahí lo habrás visto siempre lo digo en Dinamarca no hay corrupción o hay muy poca corrupción porque en cuanto sale un caso en cuanto se oye la sociedad no lo tolera y esa persona tiene que salir fuera del círculo en el que estaba intolerancia social ahí en la línea de lo que apuntaba Carlos y que creo que hay en el imaginario colectivo algo que a lo que recurrimos muy a menudo que es el tema de la picaresca y que siempre nos dicen que somos todos iguales y que cualquiera lo haría ahí de cualquier manera haría lo mismo si estuviésemos en el mismo lugar pero resulta que cuando uno una se lee el lazarillo de Torme o el Buscón o el Guzmán de Alfarache los libros de la picaresca es gente que está en la miseria la gente o sea la literatura nuestro imaginario colectivo lo que conforma la cultura española o estatal de picaresca es gente que tiene que hacer eso para sobrevivir y sin embargo lo aplicamos al IBEX 35 que quiero decir que habría que acabar con eso también que la mayoría de la gente pues vive decentemente y como puede ¿no? Gracias ¿Alguien más? ¿Quiere hacer una reflexión? Vale Gracias 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 Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de esto de vamos a dejar de autoprecarizarnos a lo bestia como está pasando además lo ves pero no solamente en la administración ni hay que llegar a aconsejar muchos compañeros que he conocido en muchos colectivos que parece que el dinero mancha y que se ensucian o que pierden algo de legitimidad o de ¿sabes? y es simplemente hacerlo sostenible y claro que tiene que ser con unos salarios unos salarios decentes además es que no sé yo a lo mejor como cargo público me pueden echar en cara bueno 3.000 pues disculpa que no me los quedo ahora voy a eso pero es que aunque fueran 3.000 o sea no sería un problema creo que yo fuera a cobrar 3.000 el problema es que hay mucha gente que cobra menos de 1.000 entonces no nos vamos a a pelear entre el último y el penúltimo para ver quién es más miserable y así nos sentimos mejor pero en cualquier caso sobre lo que es los salarios en cargos públicos creo que hemos confundido algo desde el principio y es que nadie prometió hacer un voto de pobreza el objetivo no era mantenerse en una línea medio de pobreza o no privilegiada o sea el objetivo era no beneficiarse con tu entrada en las instituciones es totalmente diferente yo tengo muchas compañeras se me ocurren muchos ejemplos una era jefe jefe en un en un en un en un en un en un ambulatorio y es que cobra el doble que como diputada de Podemos y no me parece lógico porque esto es un problema de hecho para para acabar absorbiendo a un montón de gente muy válida que me gustaría tener con nosotros y si esa persona siguiera cobrando lo mismo cuatro mil euros aunque a lo mejor yo cobrara menos lo que pasa es que claro luego ponte a hacer la regla y ponlo por escrito cuando sí y no y te vuelves un poco loco pero lo que quiero decir es que no nos confundamos no prometimos ser pobres para siempre prometimos que no nos íbamos a beneficiar por el hecho de convertirnos en cargos electos y esto es el fondo que que deberíamos tener y que y la última reflexión en mi caso yo no me quejo porque bueno tampoco venía de cuatro mil euros sinceramente creo que también me podía haber buscado la vida igual o mejor pero ni siquiera es para mí fundamental pero lo que sí va a ser un orgullo para mí es acabar empezar esta legislatura cobrando unos mil ochocientos mil yo creo ahora mil novecientos cincuenta euros cuando empecé la legislatura y espero acabarla si se aprueba el salario mínimo interprofesional cobrando dos mil setecientos haber aumentado un cincuenta por ciento mi sueldo porque se se le ha aumentado a la gente que peor cobra de este país y el ligar en el caso de los políticos esto no son tan tan liberales pues venga por objetivos yo solamente me voy a mejorar mi salario si a la gente que peor le va de todo el país le va mejor y y y y y y y yo estoy muy contento personalmente por por ese de todo el país como hablo alto bueno que muchas gracias que ha sido muy gratificante todo lo que nos habéis contado lo que lo que habéis compartido con nosotras y nosotros y gracias a vosotras y vosotros por estar aquí porque sin vosotros tampoco esto sería posible entonces entre todas hacemos muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.